hola bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo realicé el bordado de esta hoja vamos a aplicar la puntada en este frutero usaremos dos tonos de hilo cristal y antes de empezar quiero mostrarles por abajo mi aro yo a veces lo forro en este caso fue con estambre a veces luego con listón y a veces con cinta de aislar para que mi tela quede más apretada también otra cosa que les quiero enseñar es cómo paso los diseños a esta tela que se llama manta simplemente si tengo alguna figura que me guste o alguna impresión pongo la figura abajo de mi tela y de esta manera se nota perfectamente nuestra figura y remarco con un lápiz no sé si lo alcanzan a ver pero se nota muy bien y lo remarco y es así como tengo estas figuras empezaremos con el tono blanco hebra sencilla y haremos grupos de 12 hiladas en forma vertical ustedes pueden empezar con el tono que quieran ya sea el claro o más fuerte salimos al lado eso Así hasta que realice 12 hiladas, ya que tengo un grupo de 12 hiladas, dejo un pequeño espacio y realizo otro grupo igual de 12 hiladas. Así hasta que tenga 12 y de esta manera voy a rellenar toda la figura. Después de rellenar toda nuestra figura con grupos de 12 hiladas, ahora vamos a trabajar con un petatillo uno por uno en este grupo. Voy a pisar una hilada, levanto una, piso, levanto, piso, levanto, así. Al llegar a este grupo pasaré por encima y aquí vuelvo a iniciar el petatillo. Aquí toca levantar, así. Y aquí trabajo con el petatillo uno por uno. Aquí me toca pasar por encima. Vamos a alternar un grupo. Trabajaremos con el petatillo uno por uno y otro grupo pasaremos encima. Aquí también paso por encima. Aquí también paso por encima. Y vamos a fijar donde nos quede recta nuestra hilada. Que podría ser aquí. Ahí, salgo al lado, puede ser arriba o abajo. Y vamos a regresar en los grupos de petatillo alternando. Y aquí, donde pasamos por encima, seguiremos pasando igual por arriba seis hiladas. Aquí me toca en este grupo levantar, piso, levanto, piso, levanto, así. Aquí paso por encima. Al llegar a este grupo del petatillo, sigo trabajando con el mismo petatillo, levantando y pisando las hiladas contrarias de nuestra hilada anterior. Aquí paso por encima, al llegar aquí, empiezo a trabajar con el petatillo uno por uno. Y aquí paso por encima. Paso por encima. Y fijamos. Salgo al lado. Y así voy a realizar seis hiladas en los grupos que paso por arriba, pasando igual por arriba. Y donde hago el petatillo, regresaré pisando y levantando las hiladas contrarias. En las siguientes seis hiladas, vamos a alternar. Aquí, donde habíamos trabajado en petatillo en este grupo, ahora pasaremos por encima. Y donde habíamos pasado por encima, ahora trabajaremos con el petatillo uno por uno. Así que paso por encima del primer grupo, y aquí empiezo a trabajar con el petatillo uno por uno, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Y al llegar aquí, ahora voy a pasar por encima de este grupo. Y al llegar aquí, vuelvo a trabajar con el petatillo uno por uno. Así. Y aquí paso por encima. Aquí trabajo con el petatillo. Y aquí paso por encima. Y así trabajaremos otras seis hiladas. Que nos deben quedar como estas, solamente intercambiando la posición del petatillo. Aquí regreso pisando y levantando las hiladas contrarias. De nuestra hilada anterior. Y al llegar aquí, paso por encima. Y aquí en el grupo, empiezo a trabajar con el petatillo. Y aquí yaここ está muy bien. Y aquí las promesas que necesitamos con el petatillo. Y ya está. En las siguientes seis hiladas vamos a repetir lo que hicimos aquí en el primer grupo que está en horizontal. Aquí vamos a trabajar con el petatillo, con esta hilada que nos queda. Luego pasaremos por encima de este grupo, al igual que trabajamos aquí. Al llegar aquí vamos a trabajar en petatillo, lo mismo que hicimos aquí. Y así vamos a trabajar en el resto de nuestra figura alternando. Seis hiladas como estas, luego así y volvemos a repetir. Aquí nos toca pasar por encima, luego llegamos a este grupo, aquí con el petatillo, uno por uno. Aquí por encima. Aquí. 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 Y ya está. Así ha quedado el bordado de este frutero. Ustedes pueden dejar la puntada así, tal como yo les mostré en la hoja inicialmente. O bien para darle otra vista, vamos a realizar un paso más. Usaremos el tono blanco, hebra sencilla. Y haremos unos amarros aquí en los grupos de hiladas que dejamos sueltas. Vamos a pasar por abajo del grupo. Vuelvo a pasar por abajo y haré un amarre. Y al pasar aquí por segunda vez, voy a pasar por abajo del petatillo. Y saldré por aquí. Trataré que sea en medio. Y aquí realizamos el amarre. Y nos queda así. Aquí también paso por abajo de este grupo. Al pasar por segunda vez, salvo después del petatillo. Y salgo hasta acá donde termina el petatillo. Y realizo este amarre. Y hago un amarre. Así. Y esto haremos en todos los grupos que dejamos hiladas sueltas. Así. Fijo. Y saldré en el siguiente grupo. O en la siguiente fila o hilera. Tratando de que sea en medio. Giro. Y haremos los mismos pasos. Paso por segunda vez y por abajo del petatillo. Y salgo aquí donde empieza el otro grupo. Hago el amarre. Paso por abajo de las hiladas que están sueltas. Paso por segunda vez y por abajo del petatillo. Paso por segundo vez y por abajo del petatillo. Paso por abajo del petatillo. Y amarro este grupo. hago lo mismo aquí así ha quedado el bordado de este frutero puntada que ustedes pueden usar en diferentes figuras el paso de los moñitos como les comentaba es opcional si les gusta más así o como estaba en el paso anterior espero que les guste esta puntada y nos vemos en el siguiente vídeo